Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo entorno Y en mis sueños de colmo Y en mis sueños de colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravigo Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Ay, tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Ay, tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Un jardinero de amor Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Un jardinero de amor Un jardinero de amor Y yo no quiero sufrir Ay, tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Yo te lo digo, mi amor Te lo repito otra vez Contigo me voy, mi santa Porque contigo me voy, mi santa Porque contigo moriré Ay, tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Ay, tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir